Alitiad versus Alnash. El jugador va rápido por las bandas, tiempo para dar el pase a su compañero antes de lo marquen, dando un pase a profundidad dejándole solo a Karim Benzema, donde solo remata al palo izquierdo del portero y gol. Marcando el primer gol del partido, con el resultado 1 a 0 dándole la ventaja en el marcador. Ángelo solo frente al portero remata, el balón pasa al portero para el gol pero el defensa rechaza. El rebote le favorece a Ángelo, dando el pase hacia atrás y Cristiano remata fuerte y gol. El remate pasa por las piernas del portero, empatando el partido 1 a 1 en el marcador. Juan Nadal-Sanqueti casi sin marca dentro del área remata fuerte, el arquero lo ataja. El remate fue al palo del arquero dándole chance de reaccionar y tapar esa jugada de gol del jugador. Bergwijn con la pelota hace un amaje dentro en el área sacando un remate fuerte al palo izquierdo y al ángulo y gol. Con este gol le da la victoria 2 a 1 en el marcador, manteniendose puntero en la liga.